Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Feliz año nuevo 2024. Hoy será mi primer black del año 2024 con este perrito que es peor que un bebé, les juro. Ni mi hijo cuando era un bebé me molestaba así tanto. Este niño realmente, este perrito animalito, le digo niño, este me molesta demasiado. Cuando yo estoy aquí arreglándome, se pone bien nervioso porque sabe que me estoy yendo. Les voy a marcar porque me van a poder ver bien ahí. Este sí, yo y Jaden le deseamos un feliz año nuevo 2024. Espero que todo su año entero tengan lleno de alegría, felicidad, de amor y mucho, mucho, mucha salud porque estamos pasando por un tiempo aquí en Estados Unidos, no sé si en todo el mundo, que nos estamos enfermando mucho de la COVID, del flu y de los niños de la respiración. Y estamos en ese tiempo que está muy feísimo. Casi toda mi familia se enfermó del COVID, se enfermó del flu. Mi sobrina, la pequeña, la que cuidaba, se enfermó de la respiración. Y gracias a Dios yo no me he enfermado de ninguna de esas y todo como me hacía a veces con tos, pero me ha pasado, me he comido mi receta que les he subido aquí en el short video de YouTube de comer un ajo y eso me ayuda bastante. Aunque es feo, te deja la boca apestando. Pero bueno, es bueno para la salud, es bueno para la gripe, también dice que es bueno para algunas bacterias si tienes en el estómago. Es bueno comerse un ajo entero o comprar, hay también pastillas de ajo, he escuchado, o polvo de ajo. También es bueno. Y nada, chicas, aquí ya listada, porque me voy a salir hoy, mi hijo le van a poner unos tubillos. No es tan así una operación, le van a hacer en la oficina, porque él desde chiquito tiene infecciones en el oído, más en el tiempo de invierno. Entonces le van a poner, porque es mucho, se le tapa el oído, no le dan, cada rato con antibiótico, me da miedo que ya los antibióticos cuando necesite ya no le va a funcionar. Y creo que eso ha estado pasando. Y nada, ahorita hoy la doctora va a ver si sigue el oído mal, porque había un oído que no estaba escuchando bien. Y si tiene todavía líquido en el oído, le van a poner hoy día los tubitos. Creo que dijo que es rápido ese procedimiento y por eso no se fue a la escuela. Y si, chicas, está mucho frío afuera. Esperemos que, bueno, así estamos en ese tiempo de invierno que es frío. Entonces, ¿qué se puede decir? Lo bueno que estoy yo ya puesta mi ropa, ya estoy alistada más o menos. Y voy a poner un jaquet y la bufanda para no sentir mucho el frío. ¡Ay, rey, rey! ¡Ay, papá! Y sí, chicas, espero que me acompañen hoy en Prima Black de 2024. Espero que lo haya pasado bien. Espero que estén bien de salud. Muchísimas gracias por los nuevos suscriptores. Los quiero muchísimo. Y nos vemos luego, porque ya mismo viene mi carrita a recogerme. Y todavía estoy haciendo el almuerzo. Estoy dejando haciendo el almuerzo. Voy a ir a ver si ya está listo mi arrocito. Nos vemos luego. Ya me voy y reycito ahí la cabeza salida. ¡Pobrecito! Ya le sacamos de afuera, corazón. Porque está triste. Sí, ya le sacamos. Miren, hermosas. Estas son las unias que yo compré. Miren, están al $7.79. Es de la marca Kiss. Y me ha durado desde el sábado. Y no se me ha caído. Y creo que están muy buenas porque, miren, casi todo vacío. Solamente hay esta. Se me va a comprar en este color. También hay en esta. No, esta creo que no es de Perra. Es de otra marca. Pero sí, solo quedan esta y esta. Y esta ya no me gusta este color. Y estas de aquí. Que están más o menos. Y estas de aquí. Y las de aquí arriba también. Hay así. Y sin nada más. Sí. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Está mojadita, supuestamente, ellos no necesitan agua mucho. Y esta bien reseca, por eso está haciendo amarillo. Miren esta de aquí, bien bonita, tantas para adentro. Se llaman Flow Plants. Todo esto es como decoración. Qué bonito... Miren, que bello Bien bonito Estas también, miren Están haciendo amarillas como la del baño Mía, hasta se usa así Y son así Miren, están saliendo aquí las raíces Yo creo que eso es lo que necesita mi planta Y creo que necesito tierra Más tierra para mis plantas Esta chiquita Potting mix Miren, estas salidas aquí Esta yo tenía Y cuando me fui al Ecuador Estaba muerta Mi esposo no la cuidó Era la única que no pude salvar De todas las plantas Porque las otras también estaban amarillas Pero logré salvarlos Pero esa fue la única que no pude salvar Venimos a Dunkin' Donuts Porque las llamanas de Nos llamanas de coffee Qué rico Ahora estamos en Carvel Provechito A los que están yendo a merendar Bueno, mis hermosas Bueno, mis hermosas Aquí me voy a despedir Espero que les haya gustado este vlog No olviden de poner un like Suscribirse A mi canal Si no lo han hecho Y gracias por los nuevos escritores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video